Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los pequeños empresarios de la zona, la Municipalidad Provincial de Huabra y el Gobierno Regional de Lima articularon esfuerzos para ofrecer con éxito una exposición sobre el beneficio de la Ley Mipe Nº 30056. Prosiguiendo con la gestión de nuestro alcalde y líder, el doctor Santiago Cano Larroza, tenemos a bien cumplir en el calendario de actividades el aniversario de las MIPES, o el Día de las MIPES, Pequeñas y Medianas Empresas, que son en realidad el motor del desarrollo de nuestro país. Todos los países que han alcanzado un alto índice de desarrollo han tenido como base el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En esa visión de nuestro alcalde, el día de hoy estamos trayendo en coordinación con el Gobierno Regional a un expositor que maneja el tema de la nueva ley MIPES 30054, que es la nueva ley que les da muchísimas ventajas competitivas a los microempresarios locales. La ponencia estuvo a cargo del coordinador de la región Lima, dirección de mi empresa, del Ministerio de la Producción, doctor Julio Larico Carranza, quien proporcionó las herramientas necesarias a este grupo de empresarios en aras de que alcancen la excelencia en sus negocios. El gerente de Desarrollo Económico, Marco Antonio Alvarado Bernal, saludó la respuesta conseguida con asistencia de representantes de Acomerset, Acomersur, el Tesoro de Atahualpa, así como de las galerías, hoteles, restaurantes y demás pequeños empresarios quienes representan la gran fuerza laboral de esta ciudad. Al mismo tiempo se ofreció un espacio para exhibir equipos de última tecnología a fin de modernizar sus sistemas de seguridad al interior y exterior de sus negocios, el cual estará interconectada con la central de videocámaras de la comuna Huachana. Nuestro alcalde, muy comprometido también con su labor de jefe de seguridad ciudadana, ha logrado contratar a empresarios para que vengan a hacer una exposición de sistemas de seguridad asequibles a precios módicos con el propósito de que se conecten a través de nuestra red o nosotros colgarnos de su red de ellos para nosotros poder ver también a través de sus cámaras colocadas en la calle. De esa manera tendríamos un mayor radio y compartiríamos una mayor área de cobertura de la seguridad ciudadana. Hemos logrado que vengan empresarios desde la capital a exhibir cámaras de última generación y a precios módicos, asequibles. Hemos visto las olas de asalto que se ven todos los días en los medios de comunicación, pequeños negocios, cabinas de internet que son asaltadas. Entonces estamos viendo nosotros colaborar con ellos, facilitarles mecanismos que les permitan ayudarse también y permitirnos a nosotros acceder a información. Ellos al tener cámaras de seguridad nos permitirán acceder a la información, tener los discos, las imágenes para ayudar a la captura de los delincuentes. Esto articulado. Este es el liderazgo de nuestro alcalde que nosotros estamos llevando adelante. Es así que los pequeños empresarios serían los aliados principales en la lucha contra el accionar delictivo, toda vez que los dispositivos permitirían tener vigilada un área más extensa. A su turno los microempresarios felicitaron la iniciativa de las autoridades por aclararles el panorama para implementar mejores políticas y estrategias que puedan generar un impacto efectivo y eficaz en su crecimiento económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!